Tosis es un término general que lo que significa es posición más baja de lo normal. Puede ser una tosis renal, que el riñón está más bajo de la posición que se considera normal, y la tosis palpebral es que la altura del párpado superior está más baja de lo normal. Es la malposición palpebral principal o más importante y que más consecuencias tiene de las que vemos en cirugía oculoplástica. Hay dos grandes grupos, la tosis adquirida, o sea, tosis que aparece durante la vida del paciente, y la tosis congénita, que es una patología mucho más especializada porque tratamos con niños y es posiblemente la más frecuente que vemos en la clínica de ahí, al menos en mi práctica habitual, y en la cual es más difícil obtener buenos resultados porque tratamos con niños con diferentes tipos de graduación, de dosis, de grados, y tenemos que utilizar diferentes técnicas para conseguir en niños pequeños resultados que sean duraderos en el tiempo.